Hola Nicole, muy buenas noches, hoy 8 de febrero queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto es de parte de tus papás, somos el mariachi juvenil de Colombia, felicidades. ¡Suscríbete al canal! De que me quieres mucho como yo te quiero a ti, de que me quieres mucho compadre este telegrin. ¡Vamos con el Happy Birthday, con amor para ti! ¡Y arriba las palmas que se escuchen! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Aplausos! 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 Fuerte el aplauso por favor para ella Te invitamos a cantar estas velitas Y pidas tus quince deseos Con esta canción con muchísimo cariño Para ti esto es 15 primavios Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión Del sueño más Amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en ese día Vivirás Deprisa Estrenarás Tu juventud con eso Te temblarás Al presentir Un beso Y bailarás con ese Chico que te mira Y empezarás a descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera para vivir Quince flores que te harán feliz Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Que una vida entera Que una vida entera Puro vivir El aplauso bonito que se escuche Si señor Y continuamos con esta hermosa canción Para ti Esto es Ha llegado Chico que te harán feliz Quince flores que te harán feliz Quince flores que te harán feliz Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Laeur mientras Se hace un nombre Y se ha vuelto Despachado Y se ha vuelto Y lo establece Y ha cumplido Trojan lío Subiendo el pelu Y la hará Union Eres un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la veña del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Eres un ángel que ha llegado a mi soledad Para ser de tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a pasar o no huele solamente amor Eres un ángel que ha llegado a mi soledad Eres un ángel que ha llegado a mi soledad Un aplauso bien bonito para el cual que se escuche Y continuamos con las cositas mexicanas para ti es un ángel Que apague la luz porque vas en luz esta cancioncita En la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todas te cantas de felicidad no serás de tu día Te acompañaré a la noche de la alegría Te vuelvo el abrazo feliz, te vuelvo el abrazo Con perfume a la noche de la noche sea para ti Y con nosotros y de la posibilidad de que te pide Te acompañaré a la noche de que te pide Te acompañaré a la noche de que te pide Te acompañaré a la noche de que te pase Y ahora más además de aguacate De να' e interactúes con las noches y tens Te pide un abrazo feliz, te pide un abrazo Pero para que la noche sea partida Rec uncomfortable para vosotros Si te ambushes o me quieres Naturalmente que... Recuerdi tú una pasión en muchaQUE Que poder ya confesos en las noches y폰 El bonito le aplauso para ella, que se escuche Bueno, yo quiero que todos los papitos Que se hagan al lado del otro Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso, rimoprosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni de ese punto Llegas de repente, mi corazón Envies Te quiero y quiero mucho y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Tú gracias al cielo Voy a verte conocido Voy a verte conocido Regresando al cielo Y me vuelves a ser el dolor Y no te sentí Y no te sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso El aplauso bien bonito Que se escuche Mari, queremos invitar a los cuadritos a que ofrezcan unas palabras La verdad es que Muy agradecidos ante todo aquí por Abanda Que ha tenido este gusto y este honor Para con nuestra hija Para que realmente esté lo mejor de lo posible Tomás feliz Que realmente se sienta en este momento Y la verdad es que Muy amables a todos los presentes Que han compartido con cada uno de nosotros Muchísimas gracias Nuevamente buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos Por compartir con nosotros Por estar aquí Espero que disfruten Bailen que yo no los veo bailar Por favor, no se aburran Si saben música, bailen No se aburran Allá en la esquina, en esa mesa Hay un montón de niños Bailen con ellos Muchísimas gracias Les repito Por compartir con nosotros Por querernos tanto Porque yo sé que todos los que están aquí Nos quieren un montón Yo sé Nosotros también los queremos muchísimo a todos Todos nuestros amigos Nuestros vecinos Nuestros Los compañeros de mi hija Muchísimas gracias por estar acá Gracias por querer a mi hija tanto Yo sé que todos la quieren mucho Dime Tengo hijos adoptados Los hijos Mis hijos Gracias Mis hijos adoptados Los amo Los amo Los amo Gracias por estar conmigo Por estar con mi hija Usted sabe que son mis hijos, ¿no? Bueno, me hacen caso Y bueno Bienvenidos todos Y quiero que sigan disfrutando Así como le pido a Dios Que favorezca a mi hija Me la proteja Me la lleve por el buen camino Que sea una buena niña También pido a Dios Por todos ustedes Pido a Dios Porque a todos ustedes Les vaya muy bien en la vida Que Todos Tengan muchos éxitos Que todo les vaya bien Que no tengan dificultades Y muchísimas gracias Les repito Por acompañarnos Porque ustedes son Los mejores Un beso, Marco Un beso Seguimos en el show Y arriba las palmas Pa, 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 pa Al mirar tus lindos Al mirar tus lindas formas Todos dicen fuerte Ahí Como que chuela Claro que sí, Nicol Otra vez Ay Y en saber que no me quieres Seminar que me desprecias Todo dice Ay Y las palmas Pa, pa, pa Ay, Nicol Ay, Nicol Ay, Nicol Es el hombre que yo vengo Mariah que está tan feliz, venga más bien y me acompaña con el mariano chista, oca, pasa el kilo mariachi para ti, su alista de la cintura por detrás, miren, ya se están organizando, el que más le guste, a ver, ¿quién más nos va a acompañar? A ver si ese niño me acompaña también, que se estaba aliento, yo la vi, yo lo pillé, venga, pasa el kilo a otro de los chicos de la cintura por detrás, a ver que está destiladito, venga nos acompaña también con el mariachi. A ver, ¿quién más? Venga tú, me acompaña también con el mariachi, cada uno vale aquí, no un mariachi, lo va a coger de la cintura por detrás, bueno, yo elijo al quinceañero, venga, venga, voy a caer en el centro, acá a coger de la cintura por detrás, y comenzamos a la cuenta de cuatro, listo, un, dos, tres, con la calma, va, 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 va. Un solo fiesta, es como chibué, y que ahora me dice nada, que está la chibué, serrucho, 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 cuyo suyo, tengo clau, 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 clau. Yo soy súper pintero. Yo soy súper pintero. El aplauso para las chicas, ahora se van a hacer del ladito de cada mariachi. Vamos a intentar a continuación hacer el zambateo mexicano que acaban de ver El baile del perro, que lo baile de lado, que lo baile de lado Que lo baile de lado, que lo baile de lado Que lo baile de lado, que lo baile de lado Que lo baile de lado, que lo baile de lado Y en mi día y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contempo y te digo Hey, hey, uy En mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños te contempo y te digo Hey, hey, uy Mírenla como se pone rojo, mírenla Vean ¿Cómo dice? Hi Hey 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 Yeah Gracias